¡Los allí del fondo! ¡Todo mundo al suelo! ¡Un poquito, un poquito! ¡Vamos a ver! Compadre, concierto ha terminado En esta fiesta todos lo hemos entregado Comadre, pedazo taconeo Hasta la tierra continúa y ha temblado Tu poder pa' casa lo llevamos Con tu energía nos hemos aquí bañado ¡Qué bueno que hayamos conectado! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Todo mundo al suelo! ¡La Pumpa! ¡Una! ¡Pasa y el agua! ¡Por el río! ¡Pasa la vía! ¡Y yo te trío! ¡Pasa y el agua! ¡Por el río! ¡Pasa la vía! ¡Y yo te trío! ¡Pasa y el agua! ¡Y yo te trigo! ¡Gracias! 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 ¡La Compa Jonda! ¡Señores y señores! ¡Somos la Compa Jonda!